En cada melodía te recuerdo otra vez Y en cada fantasía cuando tú no me ves te extraño Y cada nota me hace daño Y en la monotonía tú no pude encontrar fuerzas para hablar Tanto que decir, nada que aceptar ¿Dónde fuiste tú? Siempre he sido otro Hoy vamos para final, yo te juro que no No voy a dejarte ir No quiero vivir así Y ese miedo que el amor me da sin ti Esta vez no va a pasar Yo no me voy a rendir No te dejaré llorar No te dejaré llorar Amor Y aunque a veces no toque llorar Vas a entender que la vida No te dejaré llorar 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 Por mí No te dejaré llorar 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 No te dejaré llorar